Vamos a dejarlo en cincuenta y cinco, impostor round robin le pe... ¡Ah! Puedo elegir quién es el impostor, uy me va a poner de impostor ¡Hola magos y magas! Espero estén listos para una aventura en Among Us, una nueva aventura en Among Us Vamos a estar jugando a las escondidas, pero ¿saben con quién? Con ustedes, pesuñuelos Acabo de convocar por el Discord, si no siguen el Discord, chequenlo, está ahí en la descripción del video Acabo de convocar a maguitos y maguitas y ya se están uniendo, miren que bonito Ya somos once, miren a los pesuñines ¡Hola pesuñuelos! Prepárense para jugar a las escondidas ¡Hola YouTube! Dice Rebeca lo máximo Vamos a seguir haciendo así estas cositas, ¿ah? Vamos a seguir haciendo... Eh... Vamos a seguir jugando con ustedes, pesuñuelos Así que... Eh... Tranquilos, ¿ah? Vamos a poner un poco más de velocidad Uno veinticinco Ok Vamos a subirlo un poco a las tareas Eh... Y... Vamos a... Sí, 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 yo creo que eso está bien Para jugar, ¿ok? Vamos a darle, vamos a darle Falta que se unan dos pesuñuelos y arranca esta locura Ya saben, si les gusta que estemos jugando a Among Us Y qué mejor que con ustedes, mis maguitos y maguitas Apoyen al video, apoyen a la serie Si alguno de ustedes que está viendo el video Eh... Estuvo en el disco, lo subió en la partida Dejen su mensaje también Para darle un corazón y un abrazo, pesuñuelos Claro, claro que sí Claro que sí Un pesuñín más Y esto arranca, ¿eh? Y esto arranca, claro que sí Claro que yes Y ya llegamos, ¿ah? Ya somos quince, let's a go Vamos, start-o Start-o Vamos a ver a quién le toca ser asesino Si a Pepo, a Boyo, a Marcos Estoy emocionado por jugar con ustedes La verdad, ¿eh? La verdad que sí He puesto el nivel de la nave espacial El airship, ¿no? El nivel de Henry Stickmin Para disfrutar, pues ¡Oh, por Dios! Se fueron dos pesuñuelos por un error Qué duro Bueno ¡Greninja! ¡Ulala! Un greninja Miren su romaje Vamos a elegir aparecer en el brick Oigan, yo creo que el pobre greninja La va a tener difícil en este mapa La va a tener difícil ¡Oh, por Dios! Ya apareció el demon La va a tener difícil ¿Y por qué lo digo? Porque el mapa es enorme Mis maguitos y maguitas El mapa ese ¡Oh, por Dios! Tengo miedo Hola, pesuñuelos Hola, pesuñuelines ¿Cómo están? Vamos a hacer tareitas, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Mago Jeet! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, crapapaparapapapapapapapapa! Viene por mí y se fue Menos mal no me mató el pesuñuelo Ya, yo me escapo, ¿ah? ¿Qué falta en esta misión? ¿Qué falta, hermano? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya, esto, esto, esto Y esto Ya Task complete Me escapo, ¿ah? Estoy lejos de él Se ha ido por la derecha, oh por Dios Un cadáver Mis maguitos y maguitas Un cadáver Berto Un cadáver Berto, hola campeón, hay que mantenernos juntos Para no morir, hermano Hay que mantenernos juntos para no morir Mi queridísimo, acá te puedes esconder bonito, ¿no? Lo malo es que te puede acorralar el monstruo, ¿ah? Hay bastantes lugares donde esconderse Solo ha matado a uno, ¿eh? Ojito con eso, yo creo que el asesino No sé si lo vaya a lograr, ¿eh? Un poco, ¿no? Un poco duro este mapa De repente hay que darle más tiempo al asesino en este mapa Porque sí es un mapa bastante grande, la verdad Es un mapa bastante grande, ¿ah? Oh, por Dios, Axel se fue, nos odió 82-056 Uy, otro muerto, creo, ¿ah? Segundo fallecido, ¿eh? Sí, ya tenemos dos muertos Mis maguitos y maguitas Tenemos dos muertitos, ¿ah? Me preocupa Oh, por Dios, Boyo se fue Murió y se fue, Boyo Don Boyoberto Voy a seguir haciendo mis tareas, ¿ah? Oh, por Dios, tengo miedo Miren ese piratón Creo que el asesino anda por acá cerca Oh, por Dios Oh, por Dios El asesino te está persiguiendo, ¿no, compañero? Escapemos, ¿ya? Oh, por Dios El asesino se acerca La musiquita es buena La musiquita del asesino Acá te puedes... Mírenlo Un genio Oh, por Dios Viene por nosotros, hermano Hermano Oh, por Dios No Dios mío, está ahí Tenemos que escapar, hermano Tenemos un venta acá Para escondernos, campeón Miren cómo le hace cariño a su mascota Yo no tengo mascota Sí tengo Vamos a hacerle cariñito Espérennos ahí Haciéndole cariñito Esa planta está buena de mascota Esa plantita Me gusta, ¿ah? Un crack Un genio Este pez ñuelín Vamos a hacerle su cariñiti Vamos a hacerle... Ey, ya no me deja Una vez nomás Por partida Ok, creo que vamos a ganar, ¿ah? Creo que vamos a ganar Creo que voy a poner otro mapa, ¿eh? Voy a poner otro mapa Porque sí está un poco duro Para los asesinos Creo yo ¡Oh, por Dios! No nos mata tampoco, ¿ah? Greninja ¡Oh, por Dios! Mataron a Fisnón A mi compa Con el que estaba jugando Con la mascotita Lo acaban de asesinar Fisnón ¡Oh, por Dios! Se volvió loco, ¿ah? Hermano Tenemos que salir de aquí Nos están matando como moscas, hermano Nos están matando como moscas, hermanito ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tengo que escapar, ¿ah? Tenemos que escapar, compañero Hagas el venta Me puedo esconder, ¿ah? Si viene el monstruo Yo me meto ahí Tranquilo Nadie Nadie me ve, ¿ah? Nadie me ve ¿Ya se fue? Se fue el pezuñuelo Parece que sí Vale, chequechue ¡Oh, por Dios! Ok Ahí tenemos a otro A otro campeón Miren su carita Oigan, buenos trajes Estoy viendo aquí, ¿ah? Me gustan los trajes De los maguitos y maguitas, ¿ah? Me agradan Ok Victoria para nosotros Creo yo que ha sido Un poco injusto Para Para los Para los asesinos Así que Vamos a cambiar Un poco Un poco el mapa, ¿ok? Vamos a ponernos En Polus Vamos a jugar en Polus Vamos a darle a Polus Berto Buena partida Oigan Cambio de mapa Claro que sí Vamos a esperar a que se unan Los pezuñuelos Que faltan Nos quedan dos Y miren esa ¿Qué demonios? ¿Quién es ese? ¿Ese no es el de los Game Awards? Sí, ¿no? Es el de los Game Awards Que está su cara ahí Como traje Oigan, qué maravilla Qué maravilla Mis maguitos y maguitas Miren, me han regalado este traje Así que me lo voy a Me lo voy a colocar, ¿ah? Me lo voy a colocar Voy a llevar a mi perrito ¿No? Un sombrerito distinto Quiero yo Tal vez un banano Me gustaría Y ropita Bueno, el azul ya está tomado Puedo ser el celestino El celestito Miren, el sombrero de Elmer Fatch Ese quiero No me gusta que me tape la cara No me deja ver bien Así que vamos a poner Unos letras bien facheros Unas cejitas Unas cejitas Ya está Ya estamos Arranca este locurón Mis maguitos y maguitas Prepárense Pesu... Ay, no me dejo escribirles A mis pezuñuelos Que yo los quiero mucho Un gran abrazo Para todos los que están aquí Para todos los que están viendo el video Por supuesto Una maravilla Mis maguelos y maguelas También puede ser que juguemos Próximamente Eh... Ay, no Rebeca se fue Uy, Marcos Que juguemos el modo normal Me han dicho por ahí Que ahora hay roles Y cosas Bueno Si ustedes quieren que juguemos El modo normal con ustedes Por supuesto Pues miren ese navideño Pues ya saben que hacer Ah, miren ese Mario Bros Oh, por Dios ¡Oh, por Dios! Yo no entendía Que estaba pasando ahí Y de la nada Era el Demon Era el Diablo Lo mataron a Magoyito Magoyito 23 Acaba de morir Mis maguitas Maguitas Vamos Sube la temperatura Ya Task completed Oh, por Dios Tengo Oh, por Dios Tengo al Demon ahí Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Uf, Dios mío El Demon está rondando Por aquí, hermano Te lo digo yo Te lo digo yo Que lo he visto Me asusté por un momento Me asusté por un momento Pero todo está bien Parece que este Demon Se las trae Se las trae Voy a tratar de hacer Tengo miedo Oigan Tengo miedo Magoyito se fue Oh, por Dios Por ahí anda Oh, por Dios Por ahí anda el Demon Yo no me voy a acercar ahí Porque claramente está por ahí No ha matado a nadie Y eso me sorprende un poco La verdad Ojalá me toque ser asesino Oigan Yo me divierto Yo me divierto ¿Qué quieres, amiguito? No sé qué hacer Ok ¿Ya? Listo Task completed Ya Hagan sus tasks Para reducirle el tiempo al asesino Creo que le voy a subir el tiempo al asesino Está muy corto Está muy corto Y los asesinos la están pasando mal Mis maguitos y maguitas Los asesinos la están pasando mal Y queremos también darles Darles cierta ventaja A los asesinos ¿No? Eso queremos Listo Ya está Task completed Y cada Y ustedes ya me han dicho Los Porreo No me quiere matar No Genio Me mató Mirenlo ahí Oigan Es hermoso El strike del asesino Es una maravilla Una maravilla Vamos a acosarlo Al asesino No encontró a nadie Le quedan 49 segundos Nomás Al pezuñuelo Y ahora se supone Que le comienzan a marcar ¿No? Le comienzan a marcar ¿Dónde están los? Está esperándolos ahí Hay estrategias Ciertamente Para este modo de juego ¿Ah? Yo creo que hay estrategias Porque puedes quedarte paradito Nomás Y esperar a que vengan a ti O puedes correr Como un loco Hay muchas cosas Que puedes hacer ¿Ah? Muchas cosas Que puedes hacer Y eso Personalmente Me encanta ¿Por qué no matas a nadie Hermano? Mátalos Dios mío Lo mató a Kitsune El gran Kitsune Desértico Acaba de fallecer Mis maguitos Y maguitas Acaba de Fenecer ¡Ah! Por Dios Inking Los está matando a todos ¿Ah? Los está matando a todos Está fuera de control Le faltó un poco De tiempo Yo creo que vamos a incrementarle Un poquito más de tiempo A nuestro compa A quien le toque Ser asesino Para que hayan más chances ¿Eh? Para que hayan más chances Pezuñines Por supuesto que sí A ver Vamos a ver Cómo arreglamos esto Vamos a ver Cómo arreglamos esto ¿Ah? Vamos a cambiar de mapa Vamos a poner Mira HQ Vamos a poner Más tiempo de escondite Y 60 segundos Al final ¿Ok? Que nos enseñe los nombres Para ver a los pezuñas ¿Ya? Que nos enseñe los nombres Vamos a bajarle Una tarea acá Para que los Amiguitos tengan menos Tareitas Y creo que con eso Vamos a subirle Para darnos una ventaja También Dos usos de vent ¿Ok? Y tres segundos en el 20 Está bien ¿Ok? ¿Ya? Yo creo que con eso estamos ¿Ah? Let's go Let's Let's go Let's go Al comienzo no me servía El botón de matar Dicen ¿Y eso? ¿Y ese datito? Ojalá me toque Ser asesino Me gustaría Me gustaría ¿No? Causar maldades Oh por Dios Rebeca Inking Es el impostor Uh la la Están con suerte Están con suerte Los pezuñuelos Que les está tocando Muy bien Otro mapa Vamos muchachos Oh por Dios Ahí está Inking Mírenlo Quiero verlo despertar Quiero verlo despertar Oh por Dios Corran Pezuñas Corran Me gusta jugar con fuego A mi Axel Falleció Me voy directito A la greenhouse ¿Ok? Con Rodríguez X Vamos Rodríguez Tú y yo compañero Tú y yo compita Vamos A ver Vamos a arreglar Las hojitas Ajá Vamos a tirar las hojitas Fuera del No Fuera de la nave Oh se acerca el demon Oh por Dios Acaban de matar A nuestro compa Oh por Dios Los están matando a todos Oh por Dios Y ahora tiene 4 minutos O sea Un tiempo exagerado Porque estamos todos pegados No es buena idea Muchachos No es buena idea Eso si les voy a Les voy a decir Voy a hacer mis tareitas Grande Kitsune haciendo las tareitas Vamos a hacer su tareuela Blim Blom Blom Blam Blim Blim Blom Blam Blim Blom Ripa Pipa Pum Rapipa Pupipa Pum Rapipa Pupipa 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 Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Me escondo Me escondo y me retiro Me escondo y me retiro Uff Dios mío Quedamos muy pocos Quedamos muy pocos La cosa está fea La cosa está fea Ya me gasté uno de mis vents ¿Cómo llego al otro lugar? Quiero venir por ahí Tengo que entrar por el locker room ¿No? Como les digo Está bien fea la cosa Faltan tres minutos Creo que le puse Oh por Dios Mataron a Rodríguez A mi compa Rodríguez Creo que le he puesto demasiado tiempo No abre esto hermano ¿Por qué no abre? Ya Le he puesto demasiado tiempo Creo Creo yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo abrimos eso? No entiendo Bueno no importa Vamos a hacer las tareas Acá Acá ha estado el asesino Creo que le he puesto mucho tiempo al asesino Vamos a ver No sé todavía Estoy midiendo la cosa Porque Si es que hacemos las misiones En teoría Baja Lo que puedo hacer es incrementar el número de misiones Estoy tratando de encontrar un Un punto ¿No? Un punto medio Para que sea lo más justa posible la partida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez That's completed Ya está Baja regularón el tiempo Ya vámonos hermano Tengo que ir a hacer la misión hermanito Let's go Let's go Sácame de aquí Pesuñuelín Vamos Ya Estamos metiéndonos en territorio peligroso Les digo ¿Ah? Peligroso Porque por acá anda el El diábolo Por acá anda el Demon Ya Misión completada Eh Me falta hacer la misión de abajo Y yo creo Uy 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 Oh Por Dios Dios Oh Me está Persiguiendo Ay Porque Por no meterme en el Por no meterme en el lugar Pesuñil Miren me quedé atracado en el El fantasmita se quedó atracado en el En el esto Ya no me puedo mover Estoy como que buggeado en los En los ductos Me mataron en los ductos Y me buggeé Ah Una cosa de locos Vamos a ver que dice el chat Sufrí Una muerte dolorosa No lo vamos A negar Fue duro Y fue un poco Inmaduro Pararapapaparapa Ah por Dios Los están matando a todos Ah Los están matando a todos ¿Dónde está el asesino? Ahí va Ahí va Inking Un genio Ah Matándolos a todos Tienen un séquito de fantasmas Persiguiendole Y el demon Y el diábolo ¿No lo ve? A Gatotrol no lo ve No lo alcanzó a ver Ulala Ulali, ulale, ulalu No lo alcanzó a ver al compa ¿Quiénes quedan? A ver Tenemos ahí a Gatotrol que está Trolleándolos a todos ¿Y a quién más? Quedan dos, queda Gatotrol Y no sé quién es el otro, no sé dónde está Mírenlo, mírenlo, ahorita lo ve ¡Oh, por Dios, lo mataron! ¿Quién queda? ¿Quién queda? Uy, ahí, ahí queda este compita Queda Lutber 2007, y a él Ahorita lo van a comenzar a Stockear, porque Como ustedes ya sabrán, tiene ahora Un minuto el asesino Para atrapar a Lutber ¿Qué pasará? Me pregunto yo Oh, por Dios, ya fueron por él, pero se va a meter en el vent Ajá, se la sabe, ¿ah? Está ganando tiempo Está ganando tiempo, Lutber Quiere sobrevivir, ¿no? ¡Quiere sobrevivir! Don Lutber, tiene los dos vents, parece que no ha gastado Ninguno, ¿ah? Ojito con eso Lutber, ojito con Lutber Ojito con Lutber, que podría Podría sorprender Y lograrlo, ¿ah? Ojito con Don Lutber, ojito con That Lut and That Bear Ojito con ese Pesuñauri Let's see, let's go, let's do... Se murió Ok, bueno, grande Inking, genio, nos ganó a todos, ¿ah? Lo máximo, lo máximo Vamos a tweakear unas cositas, ¿ok? Vamos a tweakear Vamos a irnos primero a The Skelet Y vamos a bajarle un poquitito de tiempo al asesino Vamos a dejarlo en 55 Impostor, round robin, le pe... ¡Ah! ¿Puedo elegir quién es el impostor? Uy, me voy a poner de impostor, Pesuñines Me van a disculpar Me voy a poner de impostor, ¿ok? Player Speed Voy a darles más tiempo para que se escondan, ¿ya? Vamos a ponerles más tareas Para que tengan más chance de hacer las cositas, ¿ok? Ya Más tiempo Es el máximo de tiempo Y más tareas De esa manera Ellos van a poder triunfar Vámonos Ahora me toca ser el impostor Pesuñines Ahora sí Se viene lo bueno Ah, yo soy... Yo soy bien loco Siendo impostor Eso sí les voy a decir, ¿ah? Yo me vuelvo loco Me... Me... Me lleno de locura Y comienzo a matarlos a todos Lepe Pauri, impostor Prepárense Eso que te deja elegir quién es el impostor Está a 100 puntos, ¿ah? Estoy despertando Estoy despertando, mis maguitos y maguitas Despertando de la locura Vamos a ver Let's así, let's a go Rawr He vuelto He vuelto por más Vamos, ¿dónde están, apestosas? ¿Dónde están? Mata a todos los crewmates A ver A ver Hay alguien en el área médica No veo a nadie Pero no importa Voy por allá A ver, acá hay algún pezuñín Oh, por Dios Lo siento, hermano Has caído ¿Quién más? ¿Quién más quiere caer? ¿Ah? ¿Quién más está escondidito acá en el vent? A ver Lugares obvios de escondite Hola, hermano Adiós, hermano ¿Quién más? ¿Hay alguien aquí? Estoy... Estoy barriendo los... Los... Las habitaciones, ¿ah? Estoy barriendo las habitaciones Recuerden que ellos tienen un radar ¿No? Acá, de hecho, hay gente, ¿ah? Acá siempre hay gente Acá siempre hay gente Acá siempre hay gente ¡Ah! 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 Se metió en el vent Se escapó Se escapó el pezuñín Ok Normal Vamos a ver si vuelve ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento, pezuñín! Yo sabía que volverían, ¿ah? ¡Ah! ¿Nadie? Ya Ya no Ya no Ya no Muy bien Están haciendo tarea Los veo luchando, ¿ah? Los veo luchando Pero la pregunta es ¿Lograrán sobrevivir? Estoy hecho un loco No, un demon Un demente Claro que sí Hola, Marcos Adiós, Marcos ¿Quién más? ¿Quién más quiere caer, ah? A ver Hola, pezuñín Oh, se metió en el vent Grande Me voy, me voy Para que piense que Que lo estoy buscando Pero vuelvo Vuelvo por más No está Ok Es vivo Es vivaracho El amigo A ver Nos salió por acá Me quedan cinco El tiempo apremia Ojito con eso El tiempo apremia Así que hay que estar Hay que estar Acá puede haber gente Acá hay varias tareas Acá hay varias misiones ¿Qué es esto, ah? ¡Oh! Puedo chequear ¿Dónde están? Hay uno en Storage Por ejemplo Vamos a matarlo Vamos a matarlo El pezuñín, ah ¿Dónde estás? ¿Dónde está el hermanito? Parapá Me escuchan llegar Y escapan, ¿no? ¡No! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó el pezuñuelo! Ya, tenemos uno menos Creo que le tengo que bajar A los supervivientes A un solo vent, ah ¿No? No creen ustedes Que sería lo adecuado Un solo vent Porque si no Pueden escapar bien fácil, ah A ver ¿Dónde hay? ¿Dónde hay algún pezuñas? ¿Dónde hay algún pezuñas? Que los ando buscando, ah Ando jugando a las escondidas A ver Tenemos ¡Uy! Tenemos a alguien más en Admin En Storage Electrical Hay dos Vamos a matar a los de Electrical Vamos a matar a los de Electrical, ah Rapidito nomás Entro hecho un loco, ah Entro hecho un loco El asesino ¡Oh! Ya está Uno menos A su casita Ya está ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Debe haber otro por acá, ah Debe haber salido por acá El pezuñuelo, ¿no? ¿No hay? Me quedan 30 segundos, ah Se pone Se pone complicada la situación Me quedan 5 Among Us vivos 20 segundos Vamos Vamos a entrar por acá Vamos a chequear una vez más esto, ah Tengo uno en Cafetería Uno en Storage Cafetería hay uno, ah Acá hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está ese campeón? Ya, ahora me lo van a comenzar a marcar en el mapa, eh Ahora me lo comienzan a marcar en el mapa Oh ¿Qué? ¿Se supone que hay alguien acá? Seek What? ¿Qué? Me marca Me marca como si hubiese gente ahí Pero, oh Hay un pezuñuelín ahí A ver, otro Ajá Por acá, dice Ya, por acá abajo, ah Parece que están en eléctrico Parece que hay gente en eléctrico, ah En eléctrico, ah Ok Quedan 3 ¡Vamos! Tengo 28 segundos ¡Por Dios! ¿Llegaré? No creo que llegue, ah Uff Hay uno acá Hay uno acá En Cafetería Uff Quedan 2 Y quedan 15 segundos Pero lo malo es que están Muy alejados entre sí, ah Están muy lejos los pezuñuelos Creo que no llegamos, ah Creo que no llegamos Uy Tenemos uno en Medical Tenemos uno en Medical Ah, no, no No, no, no Ni siquiera está aquí Me equivoqué Ah Buena partida Buena partida Defeat Me ganaron Miren ahí Maguitos y maguitas Unidos contra Lepe Pauri Se llevaron la victoria Qué gran batalla Qué gran partida Los quiero Ya Vamos a Arreglar un poquitín La Lo de los vents Un solo uso de vent Mis maguitos y maguitas Y creo que con eso Estamos listos Para una partida más, eh Una partida más Los dos supervivientes Tienen mis respetos Iba a decir Pero bueno Lo digo por acá Los dos que sobrevivieron Mis respetos Grandes jugadores Deben ser unos Unos maestros Jugando a las escondidas Eso sí les voy a decir, ah Eso sí les voy a decir El impostor es Axel 26 10 Vamos a ver Vamos, vamos a ver Ok, estamos en este mapita Otra vez, ah He puesto montones de misiones Bastante tiempo Así que vamos a ver Qué ocurre Mis maguitos y maguitas Esto va a estar bueno, ah Estamos encontrándole ya Como que el punto exacto Al Al mapinchi, no Estamos encontrándole El punto exacto, ah 70, 20, 9 Yo creo que por mapa Depende de cuántas misiones pones Pero ya eso es un poco más avanzado Iremos encontrando Las reglas importantes Se acerca el monstruo, no Se acerca el monstruo Creo yo, ah Hay que hacer esas misiones Pesuñines Hay que hacer esas misiones ¿Eh? Si no Nos vamos al diábolo ¿Ya? Listo Ya, escucho A cada rato Tire, tire, tire Pero no están matando a nadie, ¿no? Todavía no matan a nadie, ¿eh? Y eso Nos beneficia Ya les voy a decir yo a ustedes Que eso Oh, por Dios Marcos ha caído Primer fallecido Mis maguitos y maguitas El gran Marcos Oh, por Dios Pepo Pepo murió ¿Qué tengo que sacar? La B3 Oh, por Dios Están muriendo como moscas, ¿ah? Están muriendo Están muriendo como moscas Mis maguitos y maguitas B4 Tengo que sacarlo todo, ¿no? Oh, B4 No, C4 C4, C4, C4 Ah, por Dios Tengo miedo Vamos C Eh 3 Ah, tengo que hacer la de una, ¿ah? Ya Ok A1 A4 Tengo que estar atento a si se acerca o no se acerca el demon A1 A4 B1 B3 Oh, por Dios Otro muerto Ya, completé la tarea Vamos Le quedan dos minutos nomás Yo creo que se puede, ¿ah? Yo creo que la podemos hacer Está bastante reñido Eh, miren Esta misión nunca la había visto, ¿ah? Vamos Weather Balloon Ya, task completed Oh, por Dios Rodríguez Lo mataron Lo mataron al compa, ¿ah? Lo mataron al compa Vamos a usar esto ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer acá? No entiendo What? ¿Qué? No sé qué hacer Ok Ah, ya Ya lo logré What? Ok Eh Está duro, ¿ah? Están muriendo todos Estoy bien preocupado No lo voy a negar Re Contra Preocupado Me atravesaron el corazón Por la espalda Me mataron Axel 2610 Un gran asesino, ¿eh? Un gran asesino Aún hay esperanzas Para nosotros Quedan seis Among Us despiertos Se viene la parte Más complicada Que es Cuando Uy, acá hay dos, ¿ah? Acá hay dos El compita Si se le ocurre Venir por ahí Uy No, no quiso ir por ahí Uy, ahí, ahí Tiene varios Ah, tiene a Greninja Tiene a Maxi Oh, por Dios Se escapó Se escapó Greninja Se va corriendo El asesino Está esperando a entrar, ¿eh? El asesino De Axel A pesar de que tiene Otra gente por acá No sé si sea una buena idea Axel No sé si sea una buena idea, hermano Miren, acá ha habido un baño de sangre Con todos los muertos, ¿ah? Ha habido un baño de sangre Les voy a decir Ok Ahí está Axel Mató a Maxi Lo que él quería Le quedan solo 30 segundos Las cosas no pintan bien para Axel, ¿ah? Parece que nos la vamos a llevar Está difícil para el asesino Lo cual es divertido, ¿ah? Lo cual lo hace divertido Uy, se le pasó a Alberto Se le pasó a Alberto GG Al bueno de Axel, ¿eh? Se le escapó Sí Se le escapó con todo, ¿ah? Yo creo que ya Cuelga los dientes, Axel Ah, miren Alberto lo está trolleando a Axel, ¿ah? Se le pone ahí cerquita Le dicen Mira, ¿me vas a matar o no? Ah, por Dios Lo mataron a Alberto Ahí está Eso es lo que pasa Alberto Por trollear al asesino, ¿no? Victoria Qué bonito Game completed Hermoso Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Ya saben Si quieren tener chance De jugar el Among Us Por acá vamos a estar jugando Seguramente el modo normal también Si quieren eso Ya saben qué hacer Apoyen con sus plurititos arriba Sigan el Discord Para que no se la pierdan Y los veo Por ahí Pezuñuelos En esta ocasión Voy a mandar un saludo A todos los que han participado En este Among Us Un saludo muy especial Para todos los pezuñines Y nada Se les quiere mucho Cuídense Hasta la próxima Chaucito Chau 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 Chau